El conflicto laboral surgido en la concesionaria de playas ha provocado la reacción del concejal responsable del área en el Ayuntamiento Segundo Ávila, quien señala que el consistorio no tiene responsabilidad. A su juicio es un conflicto que debe resolverse en el seno de la propia empresa. Nosotros somos simplemente un mero pagador de una empresa que no está prestando un servicio. El problema está entre trabajadores y empresas y nosotros somos los únicos que pagamos. El delegado se ha referido a algunas de las cuestiones que reclaman los trabajadores caso de la subida salarial. El incremento que están pidiendo los trabajadores, el cual nos puede asumir no solo la empresa que está concesionaria del servicio de mantenimiento y limpieza de playas, sino ni el propio Ayuntamiento ni cualquier otra empresa. De hecho, en todas las empresas, tanto en Algeza como en el resto que trabajan para el Ayuntamiento, lo que se ha aumentado ha sido un incremento de un 1% respecto al IPC, que es lo que marca la ley. En cuanto a la convocatoria de huelga, el concejal lamenta que se haya escogido la fecha coincidiendo con la festividad de La Palma, que a su juicio quedaría deslucida. Lo que sí sabe mal es que justamente la huelga la hagan en la fecha de la Virgen de La Palma, en la celebración de la festividad de La Palma, lo cual creo que va a ser un atropello hacia los ciudadanos que disfrutan de ese día en la playa de Rinconcillo, en este caso. Ávila insiste en que la situación únicamente compete a la empresa concesionaria y a los trabajadores. Gracias. Gracias.